Bueno, comenzaremos entonces. Buen día, soy Luis Betancur, residente de segundo año del posgrado de radiología e imágenes. El tema del día de hoy será valoración esofágica por tomografía. Haremos un recordatorio anatómico del esófago. Este pues tiene tres segmentos, de craneal a caudal, el segmento cervical, torácico, que es el más largo, como lo pueden ver en el esquema, y el abdominal más corto. En el lado derecho, una representación histológica de las capas del esófago. Recordemos que el esófago estará constituido por una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia. Y esta última capa la diferenciará del resto del tracto gastrointestinal, que va a tener serosa en lugar de adventicia. Y esta diferencia va a permitir que los tumores y las infecciones se propaguen rápidamente. Una imagen de un corte histológico transversal, donde se pueden ver las capas del esófago en una disposición circunferencial. La mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. Recordar también que la capa muscular va a tener fibras de orientación longitudinal externa y orientación circular interna, formada por músculo estriado, sobre todo a nivel superior, en los primeros 2 a 6 centímetros. Y por músculo liso por debajo, y en su mayoría el resto del esófago. Y a través de estas dos capas musculares, pues se va a encontrar el plexo mientérico o plexo de Auerbach. El esófago se va a extender desde el extremo inferior de la faringe, aproximadamente a nivel del cuerpo vertebral cervical número 6, hasta el cardias del estómago, atravesando el diafragma aproximadamente en T11 y T12, con una longitud aproximada de 20 a 25 centímetros. Su trayecto se va a encontrar localizado por detrás de la tráquea, a nivel más cefálico, y después dorsal a la aurícula izquierda. Y va a comenzar a desviarse hacia la izquierda, por debajo del bronquio principal izquierdo. Y pues por la porción posterior va a estar relacionado con los cuerpos vertebrales. La irrigación del esófago en su porción cervical va a ser por las arterias tiroideas inferiores, a nivel torácico por las arterias tractobronquiales, por ramas directas de la aorta, y la porción inferior por las arterias frénicas y gástricas izquierdas. El drenaje venoso, a nivel inferior, pues las venas esofágicas se van a anastomosar con la vena gástrica izquierda, que va a permitir la comunicación al sistema portal. En el tercio medio, el drenaje será principalmente por la vena ácido, y en la porción cervical, drenará a través de las venas tiroideas inferiores, luego a las venas brachiocefálicas y por último a la vena cava superior. Esta es una representación esquemática de los niveles ganglionares torácicos y abdominales, en lo que concierne a la valoración del esófago. Principalmente recordar que la porción cervical del esófago va a drenar a los ganglios cervicales. La porción intratorácica en los ganglios periesofágicos, que forma parte de los ganglios mediastínicos posteriores, y se encuentran en su mayoría anteriores al esófago. Esta rica red periesofágica explica por qué los tumores en el momento del diagnóstico ya están diseminados. Y la porción intradominal va a desembocar en los ganglios frénicos y gástricos posteriores próximos al cardias. Pero ya trasladando este esquema en un estudio tomográfico, en la región cervical tenemos los ganglios supraclaviculares derechos e izquierdos representados por el número 1 y por la letra R de right, derecha, y la letra L de left, izquierda. En la región torácica, esto con respecto a la región cervical, en la región torácica vamos a tener los ganglios paratraqueales superiores representados por el número 2, siempre derecha e izquierda, los ganglios prevasculares y prevertebrales representados por el número 3, donde el 3A, en la imagen del lado derecho, va a representar el nivel prevascular y 3P, el prevertebral. Luego, los ganglios paratraqueales inferiores representados por el número 4, siempre derecha e izquierda, los ganglios subaórticos o de la ventana aortopulmonar representados por el número 5, recordemos que este espacio es el que está bajo el callado aórtico y superior a la arteria pulmonar izquierda. Los ganglios paraórticos representados por el número 6, los ganglios subcarinales representados por el número 7, los ganglios periesofágicos representados por el número 8 y divididos en medios e inferiores, los ganglios de ligamento pulmonar representados por el número 9, los ganglios iliares representados por el número 10, siempre derechos e izquierdos. Y ya por último, en la región abdominal, los ganglios paracardial representados por el número 16, los ganglios gástricos izquierdos por el número 17, los ganglios hepáticos comunes número 18, esplénicos número 19 y celíacos número 20. Hay varias técnicas por imagen para valorar el esófago. La ecografía endoscópica es una de ellas, donde se muestra la apariencia multicapa que tiene la pared esofágica como anillos alternos de ecoginicidad, siendo la mucosa superficial hiperecogénica, y luego la mucosa profunda y señalada con la flecha blanca va a corresponder a la capa muscular de la mucosa que se dispone en este sitio. Luego, la siguiente capa que se le continúa hacia más externo será la submucosa, que se mostrará hiperecóica, y luego la muscular propia que se mostrará hipoecoica. Y por último, la adventicia que se mostrará hiperecoica. Otra de las técnicas para valorar el esófago por imagen es la fluoroscopía, que es una herramienta con la que contamos en nuestras instituciones, y de hecho es una de las primeras que nosotros realizamos en busca de patología esofágica ante sintomatología en la deglución, y pues vemos la valiosa información que nos da sobre la superficie luminal del esófago. La resonancia magnética es otro método de imagen que podemos utilizar para el análisis del esófago. Las imágenes, pues, son cortes axiales. En el lado izquierdo, una secuencia potenciada entre uno con medio de contraste, donde observamos el aspecto normal del esófago por resonancia magnética, mostrándose, pues, este de un grosor normal con un realce mural homogéneo. Y la imagen del lado derecho, una secuencia ponderada en T2 de un esófago normal, donde se muestra la apariencia de múltiples capas del esófago con la submucosa normal, vista como una capa delgada de intensidad de señal intermedia, rodeada por una capa delgada externa muscular de baja intensidad de señal. Por último, y no menos importante, y en lo que nos vamos a centrar en esta clase, pues, la evaluación por tomografía computada. En este caso, una imagen de tomografía computada con contraste que nos muestra un esófago normal con adecuado... ...que debe de ser menor a 5 milímetros. Realza homogéneamente y va a estar rodeando a una pequeña cantidad de aire intraluminal con un plano graso circundante, pues, distintivo. Normalmente, el esófago se va a encontrar colapsado y lo observaremos como un círculo de tejido blando, pero puede distenderse incluso hasta 3 centímetros durante la deglución. Y también podemos encontrar, como en este caso, aire intraluminal hasta en 2 tercios de los pacientes. Y, pues, este es un hallazgo normal. Recordemos que el espesor de la pared debe de ser menor a 5 milímetros, aunque el libro de Haga incluso menciona que no debe de superar los 3 milímetros, por lo que un espesor mayor a este puede ser indicativo de una alteración. Podemos encontrar también en ocasiones un esófago dilatado como en este caso, aunque no se ve tan marcado, sobre todo en aquellas personas de mayor edad o cuando se presenta una patología como estenosis o acalacia, por mencionar algunas, por lo que es necesario que conozcamos también los diámetros normales del esófago. El diámetro anteroposterior debe de ser menor a 16 milímetros y el diámetro lateral debe de ser menor de 24 milímetros. Valores por encima de este rango se deben de considerar anómalos. Y también, pues, tener en cuenta el aire intraluminal, que es un hallazgo completamente normal al momento de hacer la evaluación del esófago por tomografía. Sin embargo, también podemos tener aquellos casos donde podemos identificar una luz esofágica llena de líquido o incluso con la presencia de nivel hidroaéreo o un calibre de luz superior a los 10 milímetros o dependiendo en el plano en el que lo evaluemos, en el plano anteroposterior o transversal, de acuerdo a los diámetros que ya antes les mencioné, puede indicarnos una obstrucción o una dismotilidad esofágica grave. Cuando se desee evaluar el esófago por tomografía, por alta sospecha de alguna alteración, pues será necesaria la distensión esofágica. Y esta, pues, va a ser conseguida, al igual que en fluoroscopía, por agentes efervescentes, como cuando realizamos valoración por fluoroscopía. O también se puede conseguir con la insuflación de aire con un catéter insertado en el esófago superior o incluso también menciona la literatura que podríamos darle este medio de contraste neutro. Los avances de tomografía y software de postprocesado endoluminal también han permitido la valoración de diversas enfermedades esofágicas. Tienen especial valor en la evaluación de neoplasias malignas o de várices, como en el caso de la imagen del lado derecho. Y, pues, la imagen del lado izquierdo, pues, es una representación de un esofagograma, pero por tomografía. Ahora hablaremos de la patología esofágica. Esta la vamos a dividir en tumores esofágicos benignos, tumores esofágicos malignos, traumatismo y otras enfermedades. Los tumores esofágicos benignos no son frecuentes. De hecho, constituyen el 20% de las neoplasias del esófago y el 80% van a ser tumores malignos. Y dependiendo de su localización, en las capas del esófago pueden ser mucosos o submucosos. Ya hablando de los tumores esofágicos benignos. Los más frecuentes van a ser el leiomioma, el pólipo fibrovascular y el hemangioma. Sin embargo, solo vamos a mencionar los primeros dos, el leiomioma y el pólipo fibrovascular. En el caso del leiomioma, es un tumor esofágico benigno. Más común es el más común. Corresponde al 50% de este grupo de neoplasias benignas, de tumores benignos. Generalmente se localizan en el tercio distal y los pacientes van a cruzar asintomáticos hasta que la lesión alcance un gran tamaño que logre invadir la luz. Generalmente van a ser únicos y rara vez serán múltiples. Y como lo observamos en las imágenes, pues tendrán este aspecto. De una masa intraluminal, atenuación de tejidos blandos o incluso hipodenso, en comparación al músculo, en los estudios sin contraste, que va a presentar un realce homogéneo, sin nex, de bordes lisos y con un plano mediastínico intacto. Esas serán las características que va a tener el leiomioma. Otros hallazgos indirectos, pues que nos pueden indicar de que estamos tratando con un leiomioma, pues será que este protruya hacia el fondo grástrico o que o una calacia de que se asocia a un engrosamiento de pared. Pero ya serán hallazgos indirectos cuando no tenemos del todo claro ante lo que estamos tratando. Pues en el caso de las imágenes mostradas, en el lado derecho, una reconstrucción coronal de tomografía computada contrastada. Observamos un esófago dilatado. Recortemos, pues, que estas lesiones en ocasiones ya tienen una valoración fluoroscópica y la envían a tomografía para caracterizarlas. Entonces, cuando nos envían pacientes en los que deseen valorar el esófago por tomografía, lo ideal sería que insuflemos desde el esófago superior con aire a través de una sonda. o bien cuando son pacientes que tienen una masa esofágica y que esta ya está causando síntomas, podemos administrarles líquidos o en muchos casos esto ya presentan. Cuando se les administra líquido, pues, debido a la obstrucción que tienen, dependiendo del tamaño de la lesión, el tránsito de líquido va a ser lento y vamos a poder valorar la masa. En el interior del esófago, pues, se nos muestra esta masa bien definida de bordes lisos que se proyecta hacia la luz esofágica con un realce homogéneo al medio de contraste y, pues, que no tiene ninguna área hipoecogénica, perdón, hipodensa que nos haga sugerir necrosis. Y en la imagen del lado izquierdo, pues, un esófago grama realizado con un tomógrafo que ya se los había mostrado antes, donde se aprecia igual el defecto de llenado. Estas son técnicas de post-procesado. El mismo caso anterior, solo que una imagen endoscópica virtual que nos muestra la masa submucosa y la flecha y las puntas de flecha, pues, el catéter en el esófago superior que nos sirvió para para insuflarlo con aire. Sin embargo, pues, los leiomiomas pueden ser incluso de gran tamaño y, aunque es raro, también pueden tener calcificaciones. Estas calcificaciones van a tener un amplio espectro que van a ir desde puntiformes, gruesas o irregulares que incluso dependiendo pues del tamaño de estos leiomiomas incluso nos pueden dar un aspecto inespecífico que no nos va a poder no nos va a permitir diferenciarlo de un tumor maligno. En este caso, un caso de la literatura de un leiomioma de esófago en un hombre de 27 años que fue una masa incidental que fue encontrada en una radiografía de tórax por sospecha de tuberculosis. En el corte axial de tomografía computada pues se nos muestra una gran asa esofágica con atenuación homogénea y calcificaciones puntiformes y en el lado derecho pues la pieza macroscópica. Otro caso de la literatura un paciente de 72 años con antecedente de disfagia de tres meses de evolución se había identificado ya en el esófago con doble contraste de un defecto de llenado con márgenes suaves lisos con ángulo obtuso con la pared esofágica adyacente que es una apariencia típica de una masa submucosa y pues en el estudio se le manda a hacer el estudio tomográfico para mejor caracterización y en el estudio de tomografía computada en corte axial se evidencia pues la masa homogénea atenuación de tejidos blandos en el esófago distal de borde bien definidos con realce homogéneo al medio de contraste ojo con esto un realce homogéneo al medio de contraste esta es una de las características que nos va a permitir pues identificar cuando estamos tratando con un leyomioma este otro caso de la literatura también se trata de un adolescente de 15 años con síndrome de Alport y antecedente de un año de disfagia se nos muestra una imagen por tomografía computada contrastada corte axial donde se aprecia en el esófago torácico inferior una masa de bordes bien definidos con realce mayormente homogéneo que corresponde a un leyomioma esofágico ahora hablaremos del polipofibrovascular este es un tumor intraluminal poco frecuente cuando se presenta generalmente es en el tercio superior se va a originar del tejido submucoso y con los años va creciendo incluso hasta llegar a ser arrastrado hacia el tercio medio o distal o incluso pueden ser regurgitados a la faringe o a la boca como en este caso siendo también causa de muerte súbita debido a a que puede realizar esto tienen un amplio espectro de densidades va desde densidades grasas a tejidos blandos por lo que se muestra heterogéneo cuando el contenido es mayormente graso se considera un signo de benignidad en el lado derecho una imagen por tomografía perdón tenemos una imagen de por tomografía computada contrastada corte axial de un paciente de 64 años pues con difagia de 6 años de evolución donde se nos muestra una masa esofágica intraluminal de bordes definidos sólida pero con atenuación predominantemente grasa lo cual nos va a indicar que estamos tratando con un polipofibrovascular y en este caso un de 6 años con antecedente igual de difagia una imagen por tomografía computada sin contraste reconstrucción sagital que nos muestra una masa polipoidea larga señaladas con las flechas que tiene un componente graso y de partes blandas que se va a extender desde el esófago cervical y a la derecha la pieza anatómica de esta masa pues que se extendía hasta el estómago y señalado con la con la línea verde pues representa la ubicación de la unión gastroesofágica ahora continuaremos con los tumores esofágicos malignos que son que son mayoría y representan aproximadamente el 80% de las neoplasias esofágicas y más del 90% de estos casos van a corresponder a carcinoma de células escamosas o adenocarcinoma esos serán los tipos principales por tomografía pues la tomografía nos va a permitir detectar la extensión extraesofágica a las estructuras mediastínicas adyacentes como la tráquea los bronquios la aorta o el pericardio y también nos va a permitir evaluar la afectación adenopática en el mediastino y pues los hallazgos por imagen que nos van a indicar malignidad será una estenosis del esófago o una masa mucosa que presenta ulceración mayormente visto por un esofagograma o infiltración adenopática el objetivo que va a tener la tomografía es de la estadificación vamos a tener que nosotros identificar y clasificar aquellas lesiones que van a ser resecables de las que no son resecables a fin de evitar una morbilidad de la cirugía en pacientes que no tienen un beneficio con la intervención los factores de riesgo que principalmente se han asociado es el tabaquismo y el alcoholismo principalmente también hay otros factores de riesgo menores con menor frecuencia como la calacia la estenosis por cáusticos enfermedad celíaca el síndrome de Plummer-Bimson principalmente los síntomas que tendrán estos pacientes pues ya lo vimos incluso en aquellos tumores veninos seradifagia pérdida de peso cuando hay difagia esto pues indica que ya el tumor ha reducido la luz en un 50% del calibre normal cuando ya pase esto pues es ya decir la sintomatología de difagia y ya hablando de los subtipos el carcinoma de células escamosas este generalmente va a tener y el adenocarcinoma pero ya hablando del carcinoma de células escamosas este va a tener una afectación del terzo superior y medio que puede infiltrar por extensión la tráquea los bronquios los pulmones el pericardio la orta el diafragma e incluso tener extensión a los ganglios linfáticos del mediastino debido a la característica que tiene de no tener serosa y también causa metástasis con facilidad a través del flujo sanguíneo hacia los pulmones el hígado y las glándulas suprarrenales y en cuanto a la adenocarcinoma pues esta esta era era más menos frecuente antes su incidencia menciona la literatura que ha aumentado ya que antes era infrecuente y el esófago de Barrett pues es el principal factor predisponente para adenocarcinoma en el cual va a incrementar hasta en un 50 a un 100% a 100 veces el riesgo de padecer esta enfermedad el esófago de Barrett pues recordemos es la sustitución del epitelio escamoso normal del esófago distal por un epitelio columnar metaplásico y se ha considerado como una complicación por reflujo gastroesofágico pero hasta un 5 o 25% de los pacientes van a ser asintomáticos la localización va a ser en el esófago distal porque va a estar más próximo al estómago y por lo tanto al reflujo y por su localización también puede invadir el cardias el fondo gástrico y hasta un 50% de los tumores acá en la unión gastroesofágica van a corresponder a adenomas esofágicos clínicamente igual que el carcinoma de células escamosas se va a manifestar por difagia desarrollo reciente y pérdida de peso y cuando se diagnostican ya suelen estar en una fase avanzada y tienen un pronóstico bien malo con una supervivencia del 20% a 5 años hay subtipos hay otros subtipos que son menos frecuentes como el carcinoma de células pequeñas el lehomiosarcoma tumores tromal gastrointestinal tumores malignos de células fusiformes linfoma melanoma maligno pero no ahondaremos en ellos principalmente hablaremos del carcinoma de células escamosas y del adenocarcinoma comenzaremos hablando del carcinoma de células escamosas y sus características por imagen el carcinoma de células escamosas por tomografía pues se muestra como un engrosamiento localizado en la pared esofágica o como una masa de tejidos blandos el engrosamiento puede ser asimétrico en una fase temprana focal o también o puedes progresar con una afectación circunferencial ya en pasos más tardíes este es el caso de un paciente de 51 años con antecedente de edifagia progresiva de tres meses de evolución y pérdida de peso se nos fue estudio de tomografía computada contrastada cortiaxial un engrosamiento concéntrico de la pared esofágica y en el lado derecho una la fotografía de la muestra macroscópica este es otro caso un paciente de 67 años con acalacia y una historia de cuatro meses de pérdida de peso se nos muestran dos imágenes perdón se nos muestra una reconstrucción coronal donde hay un marcado de engrosamiento de la pared esofágica torácica superior con una con un cambio abrupto en la transición hacia el resto del esófago mostrándose dilatado en la porción inferior debido pues a la calacia luego tenemos un corte axial y una reconstrucción sagital donde se nos muestra la nos muestra un desplazamiento e indentación de la tráquea señalada por la punta de flecha pues estos hallazgos ya son compatibles con una inversión de la tráquea más adelante vamos a ahondar en la estadificación de estos tumores y también se nos muestra señalado con la flecha curva anglo-linfático afectada que muestra un realce periférico y necrosis central este es el caso de un varón de 63 años con difagia adelgazamiento de dos meses de evolución se nos muestra una imagen de tomografía computada contrastada corte axial donde se muestra un engrosamiento concéntrico de la pared esofágica y un contacto del tumor en más de 90 grados con la circunferencia aórtica por lo cual es es sugestivo de una o preocupa de una invasión aórtica ahora pues vamos a continuar con el adenocarcinoma más adelante vamos a hablar de la estadificación de estos tumores estos pues se van a desarrollar a partir del epitelio de tipo Barrett a través de la secuencia de displasia epitelial progresiva grave que finalmente pues va a conducir a un carcinoma invasivo y que básicamente va a ser causada por el reflujo del contenido gástrico al esófago causando pues lo que apreciamos en este esquema y en el corte histológico una transformación de la mucosa esofágica distal de epitelio escamoso estratificado normal a un epitelio columnar intestinal esto puede ser indistinguible del carcinoma de células escamosas el adenocarcinoma pero la gran mayoría van a afectar pues el tercio inferior del esófago y es mucho menos es mucho más probable que pues estos tumores invadan al estómago igual se muestra se va a mostrar con engrosamiento de pared ya sea asimétrica o circunferencial estos pueden ser bien diferenciados o moderadamente diferenciados y también vamos a tener subtipos sobre todo el subtipo de células musinosas o en anillo de sello que se va a mostrar por imagen hipodensa a los tejidos blandos y presentar calcificaciones recordemos de que no es lo frecuente y como es este caso en un paciente de 52 años con adenocarcinoma musismoso confirmado por patología vemos una imagen de tomografía computada con contraste corte axial donde se muestra una masa de baja atenuación con calcificaciones puntiformes dispersas que afectan la unión gastroesofágica y la curvatura menor del estómago recordemos de que algo que nos puede dar también este aspecto pues es el leio mioma de gran tamaño ahora continuaremos hablando con uno de los objetivos de la tomografía que pues es la estadificación tumoral para determinar si la lesión es resecable o no es resecable la estadificación tumoral será según la clasificación de TNM tumor gangliometástasis el cual es el más aceptado y se va a utilizar para todos los subtipos histológicos hablando de los ganglios linfáticos como tal para tumores intratorácicos y esto es muy importante para tumores intratorácicos los ganglios paraesofágicos y abdominales cefálicos en el eje celíacos van a ser considerados regionales ojo con esto van a ser considerados regionales y para los ganglios cervicales y celíacos cuando el tumor es intratorácico van a ser van a ser considerados metástasis a distancia para aquellos tumores que van a estar en la unión gastroesofágica los ganglios celíacos van a ser considerados regionales los torácicos no y para aquellos tumores localizados a nivel cervical los ganglios cervicales van a ser considerados más no los torácicos ahora ya hablando del apartado del tumor de la T la profundidad de la penetración del tumor en la pared esofágica se va a evaluar mejor con ecografía endoscópica donde se va a visualizar las capas de la pared así como como se muestran en estas dos imágenes de ecografía endoscópica para que observemos lo lindo que se ve la imagen y cómo se puede evaluar la penetración del tumor en la pared esofágica en el caso de la imagen del lado derecho que corresponde a T1 observamos observamos que hay una lesión polipoidea con extensión a la segunda capa muscular profunda hipoecoica de la de la de la mucosa señalada por las puntas de flé todas las capas del esófago visibles recordemos la primera hiperecoica va a representar la mucosa superficial luego la siguiente hipoecoica la mucosa profunda que va a corresponder pues a la muscular de la mucosa luego la capa hiperecoica la submucosa luego otra capa hipoecoica que va a corresponder a la capa muscular propia y luego por último la la adventicia ahora otra otra de las cosas que es importante que tengamos presente es que la tomografía no va a poder distinguir entre entre un tumor estadio T1 de un T2 el T1 pues va a invadir la mucosa y la submucosa y luego el T2 va a invadir ya la muscular propia por tomografía no vamos a poder caracterizar esto lo vamos a a poder caracterizar mejor por una ecografía endoscópica que al menos en nuestro medio o desconozco no hemos tenido la oportunidad de 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 hacerlo ahora en cuanto a la tomografía la fase de exploración óptima va a ser en fase arterial tardía 35 segundos después de la atenuación de la aorta descendente cuando ésta alcance 22 unidades perdón 200 unidades home field es cuando se tiene que hacer hacer la adquisición es aquí donde la captación del tumor y la diferencia de atenuación entre el tumor y la pared esofágica normal van a ser ideales en este caso muestro el ejemplo de un hombre de 64 años dos imágenes por tomografía computada contrastada donde en los cortes axiales no se evidenció ninguna anomalía aparente pero ya en la reconstrucción sagital sí se observa que hay un engrosamiento de la pared esofágica con realce a nivel de la aurícula izquierda aquí la importancia pues de la sospecha clínica y de realizar un adecuado protocolo de la de la evaluación de las reconstrucciones multiplanares en la búsqueda exhaustiva de hallazgos que nos permitan descartar la sospecha clínica otra cosa que se observa señalada con la flecha blanca es un ganglio paratraqueal superior izquierdo de 5 milímetros que posteriormente fue confirmado como extensión del tumor y yo siempre he tenido esa duda sobre qué ganglios reportar porque en ocasiones observamos una cantidad variable de ganglio que son de pequeño tamaño y pues estamos acostumbrados a reportar aquellos que tienen una alteración en su morfología y que miden más de 11 milímetros en el eje corto y esto está bien pues porque así lo ejemplifican los criterios RECIS pero esto no va a aplicar para las neoplasias esofágicas de hecho la tomografía y la resonancia magnética van a tener una precisión para el diagnóstico de la afectación de los ganglios mediastínicos de un 56% y de los ganglios abdominales de un 45% únicamente por lo que se va a se debe de considerar los ganglios linfáticos menores de un centímetro y aquellos mayores de 8 milímetros en el eje corto en la región periesofágica estos pues deben de ser considerados como metastásicos e incluso observamos pues que este ni siquiera cumple con esos criterios solo tenía 5 milímetros de en el eje corto de tamaño de diámetro pero y esto es debido pues a la elevada frecuencia de resultados falsos positivos o falsos negativos entonces recordar siempre esto de que para en la evaluación o cuando nosotros identifiquemos un tumor esofágico tenemos que reportar todos los ganglios linfáticos que observemos aunque esto pues no tengan una no estén afectados es un falso negativo este es un ejemplo de estadificación T3 vemos una imagen por tomografía computada contrastada corte axial donde se muestra engrosamiento difuso de la pared esofágica con preservación del plano graso entre la masa y el corazón estos hallazgos van a ser partidos con una enfermedad en estadio T3 distinguir entre T1 y T2 y al estar el plano graso presente y bien diferenciado podemos decir de que no hay una invasión a estructuras adyacentes un ejemplo de estadificación T4 una imagen de tomografía computada contrastada corte axial obtenida a nivel de los bronquios del tronco principal donde se muestra un marcado engrosamiento de la pared esofágica con extensión del tumor a la grasa periesofágica evidenciando pues el engrosamiento difuso de la pared del bronquio y el estrechamiento también bien que tiene el bronquio principal izquierdo además hay una pérdida también del plano graso normal entre el esófago y la aorta torácica esto pues va es un hallazgo que sugiere invasión aórtica y quiero detenerme en este apartado también y este pero no es en este caso en particular porque este caso está claro de que hay una afectación tanto de la aorta como del bronquio principal izquierdo pero los casos cambian de paciente a paciente así podemos tener pacientes que tienen ausencia de un plano graso intermedio por su contextura física y no necesariamente indicar una infiltración tumoral así así también dependiendo del sitio de la masa esofágica puede haber mayor o menor cantidad de plano graso entre las estructuras y podríamos cuando tenemos una gran cantidad de plano graso podemos observar que hay una infiltración de la grasa y esta se puede evidenciar sin problema por tomografía y lo describe la literatura como áreas similares a hebras con atenuación de tejidos blandos en la grasa periesofágica y también quiero mencionar que aunque la infiltración grasa afecta negativamente el pronóstico de estos pacientes no constituye una contraindicación para la resección en bloque del tumor como un tratamiento curativo por lo cual hay que mencionarla siempre y aunque no identifiquemos un plano graso esto no necesariamente va a indicar que hay una infiltración ahora los criterios de irresecabilidad que este es el objetivo de la tomografía determinar si una lesión es irresecable o no o si es resecable los criterios de irresecabilidad pues son la invasión de la aorta la invasión traqueal y la metástasis a distancia por lo que debemos hacer una evaluación minuciosa de la invasión traqueo bronquial de la invasión aórtica ósea porque son contraindicaciones para la resección quirúrgica se 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 mostrará pues como ya lo vimos en la imagen previa como una indentación de la pared posterior de la tráquea o el bronquio por esto de la masa tumoral que va a evidenciar pues una extensión directa del tumor hacia la luz de la vía aérea incluso también menciona la literatura y este es otro apartado importante de que una masa adyacente detrás de la tráquea o de un bronquio puede generar una concavidad de sus partes posteriores sin necesariamente indicar una invasión recordar que los anillos cartilaginosos del área posterior de la tráquea va a permitir que se produzca esto aquí me voy a detener un poco también para explicar esto con respecto a la invasión aórtica que igual puede diagnosticarse por tomografía y se puede estimar la infiltración o no en relación al área de contacto entre la masa y la aorta cuando el contacto y la aorta forma un arco menor de 45 grados como el esquema que les hice del superior izquierdo cuando el contacto entre el cáncer y la aorta forma un arco menor de 45 grados se considera que no hay una infiltración aórtica ahora cuando el área de contacto está entre 45 y 90 grados se considera indeterminada pero cuando el área de contacto sea mayor de 90 grados esto va a sugerir una invasión aórtica por tomografía como era el caso del ejemplo anterior en el mismo paciente en una reconstrucción sagital donde se nos muestra que se pierde la interfase entre la masa y por la por la por importancia de las reconstrucciones multiplanares la afectación ósea se va a identificar fácilmente por tomografía ante la detección de destrucción ósea o de reemplazo de hueso o reemplazo de hueso por tejido blando contigo a la masa ok entonces la afectación ósea va a ser fácil de identificar por tomografía porque vamos a identificar esa destrucción ósea y el reemplazo del hueso por la masa debido a la íntima relación en la que se encuentra el esófago con los cuerpos vertebrales con las estructuras óseas entonces no hay que olvidar tampoco valorar todas las ventanas tanto ventana ósea ventana pulmonar ventana mediastina la infiltración de la pleura del pericardio y del diafragma e infiltración gástrica no van a constituir contraindicaciones para la cirugía ya que estas pueden ser resecadas en la cirugía ahora que hallazgo nos van a sugerir una invasión pericárdica el engrosamiento pericárdico adyacente al tumor derrame pericárdico deformidad hacia adentro del corazón pero en cuanto a la invasión pleural y diafragmática esta no se detecta con claridad incluso como en este caso que les muestro una imagen por tomografía computada corteaxial donde se nos pueden pasar por altos hallazgos bien sutiles en este caso pues se detecta un engrosamiento circunferencial del esófago pero también hay una lesión sospechosa de baja atenuación en la pared posterior del ventrículo izquierdo este hallazgo se pasó por alto en la interpretación inicial y fue identificada en el estudio posterior en un estudio posterior que se le hizo por pep city donde se evidenció pues la captación intensa del tumor primario y también pues del foco en el ventrículo izquierdo entonces tenemos que ser bien meticulosos al momento de analizar estos pacientes los pacientes la metástasis a distancia ya recordemos lo que les mencionaba acerca de los ganglios regionales y de los no regionales dependiendo de la localización del tumor y recordar también pues de que la la afectación ganglional y la metástasis va a ser más frecuente a este nivel en los ganglios linfáticos por la característica de no tener una cerosa y por tener una arreglación de la linfa los lugares hacia donde metastiza pues es el hígado el pulmón el hueso glándulas suprarrenales y la tomografía no va a tener ningún tipo de problema en identificar este tipo de lesiones hay que tener también algunas consideraciones después del procedimiento quirúrgico porque también se les hace una valoración a estos pacientes respecto a a la que tiene el esófago por encima de la anastomosis y esto va a ser un hallazgo normal la tomografía también nos va a poder nos va a permitir identificar complicaciones en el posoperatorio precoz como mediastinitis accesos fugas anastomóticas consolidación del parénquima pulmonar derrame empiema o accesos subfrénicos y también nos va a permitir la detección de aquellos tumores recurrentes donde nuevamente vamos a observar aquella masa de tejidos blandos que va a causar una compresión o desplazamiento de estructuras normales o metástasis de órganos ahora eso con respecto a las neoplasias ahora vamos a de forma rápida a abarcar otras enfermedades como la esofagitis la mayor parte de la esofagitis va a ser por enfermedad por reflujo gastroesofágico o con aquellos pacientes inmunosupresos por infección de por infecciones oportunistas por cándida albicans virus de herpes simples y tomegalovirus aunque lo más habitual es que sea por cándida hay que considerar que pues la tomografía no está indicada en pacientes con reflujo pero que cuando se utiliza para evaluar dolor abdominal sobre todo en aquellos dolor abdominal y sobre todo en aquellos pacientes inmunosupresos por por lo podemos identificar manifestaciones por tomografía hay que cómo se observa de forma normal el esófago va a estar colapsado va a haber una pequeña cantidad de aire que va a limitar la evaluación de la mucosa pero si no va a permitir determinar el espesor de la pared va a tener un realce y va a tener ya en el ya en el caso de una neoplasia para hacer un diagnóstico diferencial ya va a tener afectación de estructuras adyacentes que no es el caso de una esofagitis y es aquí donde tenemos que identificar pues ese plano de grasa y asociarlo con la clínica del paciente entonces una distensión de la luz esofágica de más de 15 milímetros de un segmento largo de forma uniforme y circunferencial y la presencia de un nivel hidroaéreo nos pueden indicar de que estamos tratando con una esofagitis y pues recordemos de que en cuanto al carcinoma esofágico en sus etapas tempranas es más asimétrico mientras y cuando ya tiene cuando ya tiene una afectación más tardía y ya es presente sintomatología esofágica ya va a tener una extensión radial al mediastino y que en el caso del esofagitis no lo es no lo hace y va a tener una preservación del plano grasa este otro caso de imagen por tomografía computada cortexal con distensión luminal que muestra que nos va nos muestra de mejor forma el engrosamiento pariteal circunferencial con realce mucoso y un ligero y un y por realce submucosa que comprende pues el signo de Diana que ya nosotros estamos familiarizados con él que va a ser indicativo de inflamación y de edema submucoso otra de las enfermedades pues la calacia está causada por una ausencia de peristaltismo en el segmento esofágico inferior y va a estar relacionada con una una inadecuada relación del efíndero esofágico inferior el síntoma más común va a ser la difagia intensa que va 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 a ser a líquidos y más a líquidos que a sólidos el diagnóstico pues este no se va a hacer por tomografía generalmente lo que se le indica es un esofagograma y esto solamente para caracterizar morfológicamente y al final va a ser por manometría el diagnóstico pero podemos encontrar datos por tomografía que nos pueden orientar como por ejemplo la dilatación moderada del esófago un diámetro medio de 1.4 centímetros a nivel de la carina que no que no que no esté relacionada a ningún engrosamiento de la pared en el segmento distal del esófago ojo con esto porque también podemos tener aquella la denominada pseudoacalacia por infiltración tumoral en el esófago distal y recordar que la acalacia va a predisponer a cáncer en un 2 a 7% de los casos otra de las enfermedades las varíces esofágicas estas se clasifican como ascendentes y descendentes las ascendentes se van a desarrollar por hipertensión portal que da lugar a un reflujo venoso hepatofugal a través de la vena coronaria hacia el pecho de las venas esofágicas y perisofágicas y luego las otras las varíces descendentes que estas se van a desarrollar y que son mucho menos frecuentes por una obstrucción de la vena cava superior dando lugar a una inversión del flujo hacia el esófago cervical y torácico a través de la vena intercostal superior la vena brachial la vena tiroidea inferior y otros vasos colaterales mediastínicos es importante esta enfermedad por las consecuencias catastróficas que puede tener ante la ruptura y hemorragia varicosa y por tomografía lo que vamos a observar pues es esto la presencia de un vaso dilatado en la superficie interna de la pared esofágica que se va a observar contrastado tras la administración de medio de contraste el diagnóstico por tomografía va a ser superior al esofagograma pero la sensibilidad y la sensibilidad va a ser similar completamente y otra de las herramientas que nos permite la tomografía es la endoscópica la endoscopía virtual por tomografía que se aplica con frecuencia en la evaluación de las varíjes esofágicas otra de las cosas que me faltó mencionar es que cuando los pacientes con varíjes esofágicas se han tratado terapéuticamente con esclerosis estos tienen un aspecto bastante similar al carcinoma esofágico van a tener un engrosamiento de la pared van a tener una baja atenuación de la pared un aspecto laminado del esófago puede haber derrame mediastínico puede haber una obstrucción de los planos grasos engrosamiento de los pirares del diafragma entonces hay que tener en cuenta el antecedente de la terapia de las varíces cuando estemos analizando estos pacientes luego ya lo último el traumatismo comenzamos con el hematoma que esta relaciona con diferentes situaciones por hemostasia anómala por instrumentación endoscópica por escleroterapia de varices por ingestión de cuerpo extraño por traumatismo o por vómitos cuya manifestación principal va a ser el dolor torácico retroexternal súbito disfagia y hematemesis el cual pues el hematoma va a remitir espontáneamente y generalmente no va a dar lugar a una performación esofágica pero dependiendo del tamaño también puede requerir una evacuación quirúrgica como lo vamos a observar vamos a observarla como una lesión submucosa en un estudio no contrastada no contrastado vamos a tener una atenuación alta dependiendo de la localización como en el caso de este ejemplo que corresponde a un hematoma esofágico intramural perdón en un corte axial de tomografía contrastada donde se muestra un desplazamiento anterior del esófago señalado con el asterisco y una colección excéntrica de líquido intramural con un nivel líquido-líquido que en este caso por el tamaño de la lesión sí necesitó una evacuación quirúrgica luego la perforación esofágica esto va a tener consecuencias catastróficas y debido a esto pues es es vital que se realiza la evaluación de estos pacientes porque evolucionan rápidamente a una media astinitis fulminante y chop séptico y la mayoría de los casos son causados por endoscopía o también pueden ser de forma espontánea las manifestaciones van a ser similares dolor torácico retroexternal intenso súbito vómitos podemos identificar enfisema subcutáneo o también podemos tener manifestaciones bien inespecíficas que más bien nos pueden indicar hacia hacia un infarto de miocardia o una disección aórtica el intervalo transcurrido se va a relacionar con el pronóstico en cuando ya supera las 24 horas la tasa de mortalidad generalmente generalmente supera el 80% en estos pacientes por lo que es vital importancia el intervalo de tiempo en este caso se muestra una perforación hematógena por síndrome de Borjaven en la imagen de tomografía con contraste se muestra una fuga de material de contraste oral adyacente al esófago distal con neumumediastino y derrame pleural asociado observemos la irregularidad difusa de la mucosa que recubre la luz esofágica y la imagen por fluoroscopía que nos muestra la extraluminación del medio de contraste al espacio pleural izquierdo también los cuerpos extraños estos generalmente se producen en niños pero también los adultos se puede presentar sin problema la causa generalmente es por una masticación inadecuada de los alimentos o de los huesos el alimento mal masticado generalmente tiende a alojarse en el anillo esofágico inferior o en una en un área de estenosis mientras que los huesos generalmente se alojan en la faringe la sintomatología de estos pacientes pues va a ser el desarrollo súbito de dolor torácico o dinofagia o difagia asociado a la alimentación en niños pequeños lo habitual es que estos se presenten con dificultad respiratoria ababeo o rejugitación y la perforación aunque es poco frecuente puede aumentar si la impactación persiste durante más de 24 horas lo primero que se hace pues es un estudio con varios para identificar el defecto de llenado o identificar el cuerpo extraño en la radiografía pero la tomografía cuando no logremos nosotros identificar en el estudio en una radiografía en el estudio baritado nos puede nos puede servir y puede reemplazar perfectamente el tránsito de varios ya que va a ser más eficaz en la detección de cuerpos extraños de menor tamaño o que están calcificados o que no tienen calcificaciones en este caso corresponde a un niño de pequeño tamaño de un niño pequeño con antecedente de rechazo de los alimentos de un día de evolución en la imagen por tomografía computada contrastada reconstrucción sagital se muestra en el esófago cervical un objeto tubular de atenuación cercano a la grasa que en la endoscopía cuando se extrajo pues resultó ser el extremo de un hot dog y este caso del hospital escuela proporcionado por el doctor Harold de una paciente de 45 años con historia de que mientras aspiraba un hueso de res pues ingirió una porción del mismo y como ya mencionamos estos suelen generalmente alojarse en la faringe y pues observamos a nivel del cartílago cricoides una imagen hiperdensa lineal cuyo extremo entra en contacto con una colección para traqueal de paredes engrosadas con aire en su interior que sugiere que es un acceso y en un corte más superior observamos que dicho acceso está localizado exactamente pues en el polo inferior del lóbulo tiroideo izquierdo la hernia del hiato se produce por una debilidad o por desgarro de la membrana feriana esofágica se encuentra comúnmente en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico grave aunque no todos los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico grave van a tener una hernia yatal esta van a ser de dos tipos va a ser por deslizamiento que es la más frecuente en la que la unión gastroesofágica va a estar por encima del hiato esofágico o una hernia paresofágica en el que el estómago queda herniado en el tórax y la unión gastroesofágico va a estar debajo del diafragma la más frecuente es como ya lo dije por deslizamiento y va a corresponder al 99% de los casos esta puede ser fácilmente detectada en estudios con varios pero en el caso de tomografía también puede dar información nos puede dar mayor información nos puede determinar el contenido la orientación del estómago herniado en la cavidad torácica inferior y la localización de la unión gastroesofágica en este caso se presenta una imagen por tomografía dos imágenes por tomografía computada contrastada en el lado izquierdo una reconstrucción oblicua coronal que nos muestra la anatomía normal del esófago distal y de la unión gastroesofágica con un ensanchamiento focal del esfínter esofágico inferior relajado que va a corresponder a lo que se denomina ampolla o vestíbulo y en el borde inferior de la ampolla la unión gastroesofágica y en el lado derecho en el corte axial sin contraste sin contraste oral se muestra una masa homogénea bien delimitada en el mediastino posterior inferior que ejerce efecto de masa sobre el corazón izquierdo y posterior a la administración de medio de contraste oral se muestra gas y material de contraste en la luz de la masa lo cual confirma de que se trata de una hernia yatal y en la reconstrucción sagital se muestra a través de la línea media el desplazamiento cefálico de la unión gastroesofágica y del cardiacástrico hacia el diafragma y ya por último los divertículos que estos pueden ser por pulsión o por tracción los divertículos por pulsión van a ser más habituales se va a producir por un aumento de la presión intraluminal relacionado con trastornos de la motilidad y aquellos por tracción se van a deber a fibrosis en los tejidos periesofágicos adyacentes ahora por pulsión se clasifican dependiendo de la localización cuando son en el esófago proximal en divertículos de senc y divertículos epifrénicos en el esófago distal y por tracción generalmente se localizan en el esófago medio lo ideal pues es que lo valoremos por un esófago grama por fluoroscopía pero también podemos identificar hallazgos por tomografía como en este caso donde se muestra que hay una estructura adyacente al esófago el cual está colapsado con pequeña cantidad de aire en el interior se observa una estructura rellena de aire en posición anterior al esófago y este otro caso la última diapositiva de imagen por tomografía computada contrastada cortiaxial y fluoroscopía donde se nos muestra una estructura de pared fina llena de aire y líquido en el esófago distal desplazando en sentido lateral bueno la cual esta lesión va a estar desplazada en sentido lateral que va a corresponder a un divertículo epifrénico y la representación por el estudio de fluoroscopía y eso sería todo esta es la bibliografía consultada y estaré atento ante cualquier comentario